hola amigos como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy te voy a enseñar a cómo desactivar el sensor de proximidad en tu celular redmi 12 13 reino 13-12 redmi not pro y todos los celulares redmi 10 11 así todos los celulares remy xiaomi y también para muchos celulares que tienen esta función todo va a poder desactivar esto de aquí ya que les molesta cuando escuchan audio sin whatsapp o simplemente cuando pasa la mano por arriba se hace es escuchar más bajito el audio para todo bueno aquí tengo enseñar cómo solucionarlo lo que tienes que hacer es ir aquí en ajustes muy bien una vez que estás aquí en ajustes vas a ir aquí vas a bajar y vas a buscar donde dice ajustes adicionales aquí muy importante y vamos a darle en ajustes adicionales vamos a buscar donde dice accesibilidad aquí donde está estudiando accesibilidad si es que ustedes no encuentran accesibilidad pueden buscarlo aquí en cualquier celular y lo van a dar en accesibilidad así accesibilidad buscan así y van a entrar de frente así es para que no busquen en cualquier celulares que no encuentran aquí no es lo mismo muy bien una vez que está aquí vamos a darlo donde dice visión aquí el segundo y vamos a dar lo dice tal back vamos a bajar aquí vamos a ir donde dice configuración sigan los pasos ustedes correctamente vamos a ir donde dice aquí vamos a bajar aquí miren hay muchas opciones vamos a bajar y vamos a buscar donde dice sensor de proximidad lo que tienen que hacer aquí ustedes es desactivar el sensor de proximidad que está aquí y listo una vez desactivado retrocedemos aquí procedemos aquí y lo que tenemos que hacer es muy fácil apagar y encender su celular nuevamente para que hacemos esto para que se guarde los cambios correctamente y funcione ya normal con la nueva función que acabamos de desactivar ya no tendrás este problema desde con el sensor de proximidad muy fácil porque ya lo desactivamos y si tú quieres activarlo nuevamente va a decir pues a la mismo va a ser ahí accesibilidad lo mismo para que no saben va a ser ajustes va a ser en accesibilidad para siendo dice tal van fácil configuración y va a ser aquí en el sensor de proximidad y lo vas a activar si es que tú quieres activarlo pues yo lo quiero desactivar y listo bueno eso sería todo apaga si enciende su celular y si tienes alguna duda me lo dejas saber en los comentarios que yo estaré respondiendo a todos por igual y si nada me despido y nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo adiós